Bienvenidos a un nuevo videoanálisis de Redstone. En esta ocasión vamos a comparar el actual router tope de gama de D-Link, el D-Link DIR 890L y también el último router de ASUS, el ASUS RT AC3200. Ambos equipos tienen características técnicas calcadas. Ambos son tri-banda con los que podremos conseguir hasta 3200 Mbps de rendimiento inalámbrico. Los dos en la banda de 2,4 GHz podremos conseguir 600 Mbps gracias a la tecnología Turbo QAM de Broadcom. También en los dos incorpora dos bandas de 5 GHz con las que podremos conseguir hasta 1300 Mbps. Los dos incorporan un puerto USB 3.0, otro USB 2.0, 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN y un puerto Gigabit Ethernet para la WAN. Sin embargo, la principal diferencia la encontramos en la memoria RAM de estos equipos, ya que el D-Link incorpora el doble de memoria RAM que el ASUS, además del nuevo diseño totalmente nuevo y que realmente nos ha encantado. Una cosa que criticamos duramente del ASUS es que el puerto USB 3.0 está en la parte delantera. Tenemos que quitar una pequeña ranura para poder acceder a él, de tal forma que al conectar discos duros externos nos será bastante difícil que pasen totalmente desapercibidos. Sin embargo, en D-Link han tomado buena nota de ello y el USB 3.0 lo tenemos justo al lado del USB 2.0 en la parte trasera. Llegados a este punto, ¿quién tiene mejor hardware? Pues sin lugar a dudas el D-Link, porque incorpora exactamente los mismos componentes, pero el doble de memoria RAM. 512 MB el D-Link y 256 MB el ASUS. ¿Quién gana en diseño? A nosotros el D-Link nos ha enamorado. Un diseño totalmente agresivo, totalmente nuevo, con esa forma de dron y que parece que con las antenas va a poder volar. Sin embargo, el ASUS brilla por el firmware. Un firmware completamente pulido, con cientos de opciones que el D-Link sin embargo carecen. Por ejemplo, el ASUS se incorpora por servidores OpenVPN, cosa que el D-Link no, así como un gran número de opciones. ¿Quién ganará en esta batalla de los dioses? Lo veréis en los análisis a fondo que podréis encontrar en Redstone. ¡Os esperamos!